Resumen rápido de los premios Oscar con los momentos más icónicos, graciosos y épicos de la gala. La indiscutible ganadora de la noche fue Oppenheimer tras conseguir 7 estatuillas de sus 13 nominaciones. Entre ellas, Mejor Montaje, Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora, destacando el merecidísimo premio a Mejor Dirección con Christopher Nolan, el cual parecía que la academia nada más no quería dárselo a pesar de haber hecho grandes películas como Dunkirk, Inception o Interstellar. Por fin se hizo justicia este director y de paso Cillian Murphy, con esa tremenda calma que lo caracteriza, ganó su primer Oscar a Mejor Actor por Oppenheimer. Cosa que resultó contrastante al ver al excéntrico y nada tímido Robert Downey Jr. recibiendo también su primer Oscar, pero él como Mejor Actor de Reparto en Oppenheimer. Esto generó algunos memes en redes que mencionaban que el que realmente había subido al estrado era el mismísimo Iron Man. Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito protagonizaron uno de los momentos más grandiosos de la noche al quejarse de cómo habían sido abatidos por Batman, el cual estaba sentado en el público. Me refiero a Michael Keaton, que los miraba fijamente. Pobres Criaturas de Yorgos Lántimos fue la segunda película más premiada de la gala, llevándose cuatro premios Oscar, Mejor Dirección de Producción, Maquillaje y Peluquería y el ya cantadísimo premio a Mejor Actriz que fue de los momentos más emotivos. Al ver a Emma Stone nuevamente, recibir su segunda estatuilla con todo y que su vestido estaba roto y con las lágrimas que no podía contener de la emoción. Sin embargo, el momento más gracioso y al mismo tiempo bochornoso de la noche fue el Oscar que presentó John Cena prácticamente semidesnudo anunciando que Pobres Criaturas ganaba también por Mejor Vestuario. La razón, hacer un homenaje al legendario momento donde un hombre desnudo justamente apareció en los premios de la academia hace ya más de 50 años. Aunque difícilmente esto superará la cachetada que Will Smith protagonizó en el 2022. La zona de interés de Jonathan Glaser se llevó dos galardones, el de Mejor Sonido y el de Mejor Película Internacional. Esto causó mucha polémica ya que algunos creyeron que se lo llevaría la tan viral producción de Netflix, La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona, que finalmente se fue sin ningún premio. A pesar de romper la taquilla este 2024, Barbie solo consiguió el galardón de Mejor Canción, la cual fue interpretada por Billie Eilish, pero el verdadero momento de Barbie fue cuando vimos al canadiense Ryan Gosling cantar I'm Just Can con su peculiar acento y vestimenta rosa. Obviamente muchos nos quedamos con las ganas y con la espinita clavada porque la academia no nominó al polifacético Jack Black, el cual nos hubiera gustado mucho verlo disfrazado de Bowser interpretando pinches, 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 justo el día en que se celebraba el Mario Day. Pero ni modo, tache para la academia ahí en los nominados. Otros grandes premios de la ceremonia fueron para la japonesa Gojira, Minus One, que le ganó a Guardianes de la Galaxia 3 llevándose el premio a Mejores Efectos Especiales, Divine Joy por su papel en Los que se quedan como Mejor Actriz de Reparto, War is Over como Mejor Cortometraje de Animación y la fantástica El Chico y la Garza del longevo director Hayao Miyazaki y el estudio Ghibli, ganadora como Mejor Película de Animación. Donde por cierto, una colombiana se encargó de hacerle todo el marketing aquí en Latinoamérica. Ahora que ya conoces a todas las ganadoras del Oscar, me gustaría saber en los comentarios qué película te gustaría ir a ver al cine y cuál es la razón por la que la quieres ver. Por cierto, quiero felicitar y agradecer a mi amiga Abby Gamboa que está dándole una vuelta más al sol este mes y que nos apoyó prestándonos su cuenta de Max para lograr la realización de este video de los premios Oscar. Muchísimas gracias amiga, te mando muy buenas vibras para que este sea tu gran año de evolución para ti y para tu hermosa familia. Si te gustó este video y también deseas colaborar con las reseñas, opiniones, reacciones y muchas otras cosas que hacemos aquí en el canal, no olvides que puedes enviar un super chat. Es un corazoncito con un signo de pesos con el cual puedes aportar la cantidad que tú consideres para que yo pueda hacer más contenido de este tipo. Allá abajo lo vas a poder encontrar. También puedes dejar tu like obviamente, suscribirte al canal y no olvides activar la campanita que aparece abajo de este video para que te avise cuando subo uno nuevo. No olvides compartir. Yo soy Nes y nos vemos en el próximo video. War is over, war, war, war is over como mejor control, war, war is, war is over, war is over y nos vemos en el próximo video.